Oración de la noche de hoy martes 23 de enero de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Padre bueno y todopoderoso, en el silencio y la tranquilidad de esta noche te entrego todo mi ser. Te agradezco profundamente porque me has permitido llegar con la vida que me has regalado al final de este día. Tengo mucha necesidad de ti, por eso no dudo del poder que hay en esta oración. Sé que te detienes a escucharme y que tienes en cuenta todo lo que te pido. Señor mío, me entrego totalmente a ti. Quiero que toda mi vida sea dirigida a ti, para alabarte por medio de mis acciones. Quiero abrir mi ser a ti, con total libertad. Quiero darte mi existencia entera, las fuerzas de mi ser. Las capacidades que me has dado, las quiero poner a tu servicio mediante mis hermanos. Alabado y bendecido sea Jesucristo, pues no ha dudado un momento en cumplir su misión amorosa por nosotros. No ha dudado el llevar a cabo su obra redentora y darnos abundantes gracias y bendiciones. Señor, aquí estoy delante de ti, con la fe puesta en cada una de las cosas que sabes que necesito. Saberme amado incondicionalmente y hasta el extremo por ti, me hace estar sereno, sano y dispuesto a seguir adelante. Dame tu fuerza, dame tu fortaleza para vencer en tu nombre, reconfortame y lléname de ti. Gracias por la oportunidad que me das de amar, perdonar y sanar. Tú me reconfortas y me revistes de tu armadura frente a la batalla. Toma mis miedos y mis pequeñeces, hazme grande y fuerte. Dame la valentía necesaria para no temer y mostrar esos frutos que me has otorgado. Señor, quiero siempre más de ti, estar más cerca, alabarte más, adorarte más, abrir más mi vida a ti y dejarme conducir por tu amor. Eres el rey de mi historia, el que me acompaña en todo momento, el que cumple sus promesas. Gracias por regalarme este momento de oración, por escogerme para vivirlo de este modo. Bendice a todas aquellas personas que se sienten solas por los caminos de la vida. Reconfortalos y hazles comprender que en ti pueden encontrar el sentido de la vida. En ti está la esperanza que nos motiva a continuar luchando. Descubro que estar aquí es un don maravilloso que viene de ti. Que me mantiene en la vida, que me da vida, que me regala salud, que me muestra que estás siempre conmigo. Espero en ti, por eso creo que me darás siempre tu compañía. Me gozo en ti, me alegro de tu amor en esta noche, regalo de tu infinita misericordia. Regalame la capacidad de ayudar a los demás a llegar hacia ti. Acompáñame a descansar en esta noche y hazme reposar en un abrazo protector que me protejas de todas las acechanzas del maligno. Bendito seas, porque no has sentido reparos en amarme y mirarme con misericordia. Duermo en tu presencia, mi Señor, con la seguridad de tu amor. Únicamente en tus manos me siento seguro, tranquilo y descanso en paz. Bendito Padre, quiero que el descanso de esta noche restaure mi ser. Que mis fuerzas agotadas se renueven y que mi alma sea sanada. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.